Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos a un tipo de vídeo que no suelo hacer, pero que muchos estaban pidiendo, sobre todo a través del canal de Twitch. Si no me seguís, te cuento que hago streams por lo general seis veces por semana en las noches de Argentina, así que te voy a dejar el canal acá abajo y en la descripción también de este vídeo. Lo que charlábamos era lo siguiente, hacer análisis de plantillas a seguidores, tratar de, de alguna forma, dar algún panorama, no solo para aquella persona a la cual le vamos a estar arreglando, por así decirlo, o mejorando la plantilla, sino también para que ustedes tomen ideas y puedan sacar algunos jugadores o algunas recomendaciones para mejorar sus propios equipos. Así que si les parece, vamos a empezar hoy entonces analizando y mejorando e investigando plantillas de suscriptores y tratando de que se hagan un mejor equipo y puedan seguir mejorando su travesía acá en Ultimate Team en FIFITA20. Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país. La dinámica de las plantillas las estuvimos haciendo a través de Twitter, más que nada porque es la plataforma más fácil donde ustedes pueden poner texto, imágenes y la interacción es muchísimo más directa que en cualquier otra red social. Así que para próximos vídeos de este estilo, acordate, camino catar en Twitter, me podés seguir. Seguramente hagamos alguna parte 2 o alguna parte 3 de este tipo de vídeos. Vamos a empezar entonces con el primer equipo que es de Juan. Juan justo que aparece ahí abajo, pero que lo tenemos mejor acá en grande. Y dice que juega 4, 2, 3, 1 con medio millón de monedas. Bastante bueno el presupuesto para mejorar. Y 4 jugadores imprescindibles. Tanto Son como N'Golo Kanté, como Fekir y Mendy. Son cartas que él no quiere sacar. Es una muy buena Premier, pero desde afuera ya vemos varias cositas a cambiar. Sobre todo aprovechando que tiene medio millón de monedas. Así que vamos a la otra escena y vamos a hablar un poquito sobre qué le mejoraríamos en el equipo de Juan. Y acá tenemos el equipo mejorado con ese millón de monedas. O mejor dicho, con ese medio millón de monedas. Puse un jugador que es Tabernier de este equipo de la semana que está súper barato y tiene muy muy buena pinta. Pero vamos a dejar a Juan a su criterio si quiere dejar a Walker por el simple hecho de que Tabernier no queda con la química suficiente. En este caso, y en la mayoría de los casos, a menos que la persona no tenga muchas monedas, voy a tratar de recomendar jugadores que sean cartas especiales. Este año el mercado está muy en la miseria y es muy difícil tratar de recomendar jugadores de oro que sabemos que con el correr de la semana se están desplomando. De Jong, por ejemplo, costaba alrededor de 100.000 monedas hace menos de dos semanas y ahora estamos hablando de que cuesta menos de la mitad, hasta 40.000 monedas. Así que la intención siempre va a ser recomendar cartas especiales para que la persona pueda conservar el valor, por así decirlo, de sus jugadores. En este caso, con ese medio millón de monedas y considerando lo que él decía, la idea fue incorporar a Koundé por una cuestión de química, aprovechar ese link verde que daba Dudek para poder dejar a Joe Gómez incluso con algún link rojo de por medio e incorporar a tres cartas especiales al equipo. Una que me parece muy barata en este momento cuando estoy grabando este video, cuando se va a subir, es en la previa de que terminen esta primera semana, este primer evento de Ruth Rekers y Onjeka es un 5, un mediocampista defensivo muy, muy bueno que cuesta 60.000 monedas, mucho más barato que una carta de Kante de oro y una buena alternativa para juntar a Kante y a Onjeka como un doble 5 súper defensivo, súper sólido. Se cortó todo, problemas técnicos de por medio. Como les decía entonces, Onjeka y Kante un doble 5 muy sólido, muy económico en el caso de Onjeka. Y las dos cartas que vamos a incorporar para que tengan buena química y el equipo quede balanceado, sobre todo para ofrecer esos links verdes que quizás ciertos jugadores de su equipo no tienen, son Ljungberg y Kohl, sin dudas Kohl una carta muchísimo mejor pasando a las 300k de valor, por eso uno de los refuerzos que más le va a costar y Ljungberg un extremo que si bien no va a destacar tanto, no va a ser muy muy diferencial por 70.000 monedas es una carta que va a dar link verde con todos los jugadores de la Premier que él tenga. Además de mi parte voy a intentar evitar siempre y cuando el presupuesto lo permita recomendar jugadores del estilo Dembélé y jugadores más tradicionales que están en todos los equipos pero me voy a atajar antes de tiempo es muy probable que en alguno de los casos, como tienen pocas monedas un Dembélé, un Deion, un Koundé en este caso que lo sumamos también sea una gran alternativa simplemente por una cuestión de calidad, precio y del presupuesto que tiene cada uno de ustedes. En este caso, primer equipo para Juan entonces lo dejaríamos de esta forma Onjeka, Tabernier, si es que lo quiero usar en 7 de química Choukoul y además el amigo Ljungberg para completar esos 4 refuerzos con medio millón de monedas. El segundo equipo es del amigo Pack Games que nos muestra que tiene un equipo un tanto curioso sobre todo la forma de hacer la química cuadrado en 5 de química es inescrupuloso, es de los míos le gusta poner un jugador y listo, lo pone no le importa nada, me sirve esa actitud de un equipo que juega 4-2-3-1 en game se ve medio chiquitito pero tenemos ahí a Espinasola Kimpembe, Marquinhos, Cuadrado, Donnarumma, Sanetti de MSD una linda inclusión Benzema, Fekir, El Sharawi de Pai y Deion y los 200k como el límite de presupuesto entonces vamos a revisar una alternativa para el equipo de en este caso el amigo Pack Games que no sabemos su nombre pasamos y tenemos estos jugadores con 200k me parece que es una buena idea reforzar algunos puntos algunos jugadores que no me terminan de convencer en el equipo original Espinasola me parece un lateral algo débil en esta altura de FIFA, ya estamos con equipos un poco más avanzados y es un lateral diestro en la banda izquierda no tan sólido defensivamente Teo Hernández sin dudas es la mejora muy estándar, muy típico, muy meta pero por esas monedas que vale y sin tantas alternativas y sobre todo por esos links que ajustito da con Kimpembe y con Diaby que es otra de las inclusiones para el equipo es probablemente la mejor opción después del amigo Fernan Mendy pero como tenía 200k traté de bajar un poco las pretensiones y no gastar 100k en un solo lateral Zanetti pasa a ser MD en este caso por una cuestión de química un icono en 7 de química va a rendir mejor que un cuadrado en este caso como tenía él con muy muy baja química es más importante la química de los jugadores que sean peores eso siempre ténganlo en cuenta porque es más necesaria la subida de estadísticas con los estilos de química en este caso Diaby entra por el Sharawi si bien el Sharawi tiene un poco más de pierna mala y Diaby tiene solo dos Diaby es muy eléctrico por la banda muy bueno rebateando y además tiene muy buena definición adentro del área por lo cual como MSO por el costado va a tener excelente llegada y va a tener muy buena definición en caso de necesitarlo y sin dudas mejor que cuadrado y más adaptado un poco a los links que tiene en este equipo el amigo Pack Games Traoré, este jugador que es una carta dinámica y que su equipo tiene serias chances de básicamente acceder a la próxima fase y además tener la mejora extra de ganar tres partidos de los últimos cuatro puede convertirse en un gran lateral si es una carta de 85 o de 86 y ya de por sí como carta especial de 84 es una muy interesante alternativa así que con 200k mis mejoras serían entonces Diaby, Teo Hernández y Traoré Zanetti seguiría siendo ahí el MSD y el capitán del equipo del amigo Pack Games te recuerdo que ya está abierto el canal de Eclipse donde vas a poder disfrutar en formato corto de los mejores momentos del canal en primera línea y descripción vas a tener el link suscríbete que va a haber contenido a diario también por allá en este caso la tercer plantilla que vamos a estar viendo ya tiene un presupuesto y jugadores bastante más topo 800k para Aníbal intransferibles de Mbélé, Fekir, Kimpembe y Cristiano Ronaldo que no lo tiene en el equipo 4-2-3-1 que vamos a ver ahora si podemos mantener esa formación es un equipo muy interesante pero me duele en el pecho saber que tiene Cristiano Ronaldo y no lo está usando así que nos vamos al laboratorio para hablar un poquito de este equipo del amigo Aníbal se me trabó el botón ahora sí me confundí ahora estamos con el equipo de Aníbal que dijimos que tenía 800k por lo cual tiene muy buenas maneras de mejorar el equipo lo primero que se me ocurrió fue hay que poner a Cristiano no hay chance de tener un Cristiano Ronaldo y no aprovecharlo desde el minuto 1 usarlo de revulsivo es cosa ya de gente de mega hiper elite que tiene a Nazario que tiene otros jugadores que tiene a Eusebio, a Cruyff y lo puede usar a Cristiano siempre y cuando lo quiera de revulsivo en este caso siendo seres humanos siendo mortales no nos podemos permitir esto por lo cual esta es mi alternativa quedan todos en 10 de química y básicamente lo que hicimos fue sacar a Chouameni del equipo poner a Cristiano Ronaldo en ese caso incorporar un De Jong y sentar en el banco a Fekir lamentablemente no daban los links para armar un equipo defensivo digamos con Fekir si se podía jugar pero quedaba únicamente Llorente y me parece que es un equipo que quedaba exageradamente ofensivo por lo cual en este caso jugaría de mi parte con una 4-2-2-2 es la propuesta que tengo para hacerle a Aníbal porque 4-2-3-1 de nuevo tendrías que tirar a Morientes o a Cristiano en la banda y no tiene mucho sentido 4-2-2-2 Llorente y De Jong Vinicius y Dembélé como MS2 por los costados y Morientes con Cristiano como doble 9 las otras incorporaciones para este equipo sería sacar a Koundé poner a Varane para ofrecerle a Cristiano ese extra link y sobre todo para linkear a los franceses del otro lado una muy buena dupla de centrales y Joao Cancelo o Aaron Wanbissaka me parece que Cancelo es un poco mejor este año por lo cual iría por el lateral del Manchester City para dar ese extra link a Cristiano un lateral con 4 skills aparte buen ritmo buena defensa buen trible y sobre todo buena salida con la pelota de los pies súper importante en este y en cualquier otro FIFA pero en este en particular es muy necesario que los jugadores pasen bien la pelota así que los 800k quedarían más o menos cubiertos Cancelo Varane De Jong y aguardarse el resto de la platita más inteligentemente para futuros SBCs o futuras cartas que vayan saliendo esta es mi recomendación este es mi consejo para el equipo del amigo Aníbal y el cuarto equipo que vamos a estar viendo el día de hoy tiene un presupuesto también un poco más moderado quise ir variando y habla de Fekir Hipolitano como los únicos imprescindibles del plantel tiene un par de suplentes que nos muestra ahí también que no vamos a estar usando vamos a dejar a los revulsivos siendo revulsivos y un equipo humilde con Liga Santander y además con Politano y Di Lorenzo un link que se usó muchísimo cuando salió el SBC sobre todo por lo accesible que era el amigo Politano vamos a ver directamente entonces que podemos mejorarle al amigo EJFG que nombre en código más raro y vamos a hablar del equipo Bell que con 200k puede mejorar algunas cuestiones lamentablemente no hay buenos laterales italianos en la Serie A este Di Lorenzo es la mejor opción en el presupuesto que maneja el amigo EFJG no me acuerdo el nombre se me marió todo la cuestión es que con 200k las tres elecciones para mejorar el equipo van a ser Alexander Isaac Sarginio Dest en su versión EF y Sandro Tonali RTTK el Milan no viene de la mejor manera pero de todas formas es por así decirlo el Varela barato el Varela EF barato una carta muy buena muy premium de esa liga pero que a la hora de incorporar a Isaac no le va a alcanzar por lo cual Dest en el lateral es uno de los mejores por debajo de Mendy en esa liga Santander y además Yuri Berchichi no me termina de convencer Gaia y ese tipo de cartas no son como decirlo no me seducen a esta altura del juego porque empiezan a haber mejores delanteros y es mucho más difícil defenderlos con cartas tan genéricas como esa la idea sería también incorporar un Koundé por sobre David Álava más que nada por una cuestión de solidez defensiva Álava no es malo pero Koundé con el ritmo y con cómo está diseñado este FIFA es una carta que va un poco mejor por lo cual el consejo sería mantenerlo Neto es una alternativa en el arco si tiene un poco más de monedas puede poner un Courtois la idea era poder darle ese 10 de química a Militao Isaac viene a incorporarse al equipo para tener un delantero con buena presencia juega 4-2-3-1 Isaac tiene 4 skills es alto tiene 5 de pierna mala tiene todo lo que necesita un 9 para jugar solo en el ataque ritmo buen tiro presencia física skills para poder sacarse algún que otro defensa de encima y la 5 de pierna mala para poder patear en cualquiera de los ángulos en los cuales le llegue la pelota así que la propuesta para el amigo EJFG ahora lo dije bien es esta Tonali y Isaac y Dest y además incorporar ese Koundé con las 200k justitas casi pero esta es la propuesta que tenemos para él y hasta acá vamos a llegar con la revisión de plantillas del día de hoy si es un tipo de video que les gusta siempre les digo un like y un comentario es lo que a mí me da la pauta básicamente de que ustedes quieren seguir viendo videos de este estilo en caso de que no tenga tanto apoyo lo voy a también tomar como una señal para ver si seguimos o no haciendo videos de este tipo en el futuro siempre como saben me gusta probar alternativas sobre todo pensando en que ustedes les puedan servir en este caso si les vi el equipo por esa razón pero si no también para poder tomar ideas alternativas o animarse a probar jugadores que quizás no hubieran tenido en cuenta en sus equipos hasta acá llegamos con el video del día de hoy espero que les haya gustado suscríbanse al canal todos los días estamos llegando con material también con este canal de clips que se abrió suscríbanse también seguro les tire un poquito de spam en el medio del video nada más por hoy gracias por llegar hasta el final del video como siempre nos vemos mañana con un próximo video chao chau 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 chau